La pregunta que sorprendió a Sophie Morandi, ¿estás re enamorada de…? La pregunta que sorprendió a Sophie Morandi, ¿estás re enamorada de…? En 2018, ella baila con Julián Serrano y ambos se convirtieron en la pareja más joven del certamen de baile del 13. Los jóvenes lograron seducir a los miembros del jurado y al público, ya que anoche recibieron el apoyo de la gente y el dúo se convirtió en la primera pareja finalista. Pero la buena onda entre ellos y la ausencia de conflictos, despertaron las sospechas del mundo del espectáculo. Algunos insinuaron un posible romance entre Julián y Sophie, aunque se sabe que el youtuber es el novio de Malena Narvay. Sin embargo, el que no se quedó con la duda y preguntó sin filtro fue Ángel de Prito, ¿estás re enamorada de Julián Serrano, es cierto Morandi? Dijo el jurado y conductor de Los Ángeles de la Mañana en su ciclo televisivo. La pregunta dejó boquiabierta a la bailarina y ella sorprendida solo atinó a decir, ¿yo, enamorada de Julián? Yo voy con otro estilo de pibe. Juli es lo más, pero no es mi estilo. No estaría con chicos conocidos ni que están en pareja, expresó Sophie y terminó con las dudas y sospechas del picante periodista de espectáculos. Como si fuera poco, Ángel fue por más y aprovechó la visita de los participantes del programa de Marcelo Tinelli y se dirigió a Julián. El conductor de Lam le preguntó al famoso si su novia era celosa y él contestó, ella es cero celosa, yo soy más celoso que ella. Con Malet tenemos la mejor y sabemos que no va a pasar nada, se sinceró Serrano. Lo cierto es que la pareja la está rompiendo en la competencia el 13 y se convirtió en la primera finalista de la competencia que conocerá el ganador el día jueves 20 de diciembre. Por otro lado, todavía no se conoció al dúo que enfrentará a los jóvenes, ya que la segunda semifinal se definirá esta noche a partir de las 22.30 horas. Sophie Morandi es una de las revelaciones del Bailando 2018, ella baila con Julián Serrano y ambos se convirtieron en la pareja más joven del certamen de baile del 13. Los jóvenes lograron seducir a los miembros del jurado y al público, ya que anoche recibieron el apoyo de la gente y el dúo se convirtió en la primera pareja finalista. Pero la buena onda entre ellos y la ausencia de conflictos, despertaron las sospechas del mundo del espectáculo. Algunos insinuaron un posible romance entre Julián y Sophie, aunque se sabe que el youtuber es el novio de Malena Narvay. Sin embargo, el que no se quedó con la duda y preguntó sin filtro fue Ángel de Prito, ¿estás re enamorada de Julián Serrano, es cierto Morandi? Dijo el jurado y conductor de Los Ángeles de la Mañana en su ciclo televisivo. La pregunta dejó boquiabierta a la bailarina y ella sorprendida solo atinó a decir, ¿yo, enamorada de Julián? Yo voy con otro estilo de pibe. Juli es lo más, pero no es mi estilo. No estaría con chicos conocidos ni que están en pareja, expresó Sophie y terminó con las dudas y sospechas del picante periodista de espectáculos. Como si fuera poco, Ángel fue por más y aprovechó la visita de los participantes del programa de Marcelo Tinelli y se dirigió a Julián. El conductor de Lam le preguntó al famoso si su novia era celosa y él contestó, ella es cero celosa, yo soy más celoso que ella. Con Mal le tenemos la mejor y sabemos que no va a pasar nada, se sinceró Serrano. Lo cierto es que la pareja la está rompiendo en la competencia el 13 y se convirtió en la primera finalista de la competencia que conocerá el ganador el día jueves 20 de diciembre. Por otro lado, todavía no se conoció al dúo que enfrentará a los jóvenes, ya que la segunda semifinal se definirá esta noche a partir de las 22.30 horas. Sophie Morandi es una de las revelaciones del Bailando 2018, ella baila con Julián Serrano y ambos se convirtieron en la pareja más joven del certamen de baile del 13. Los jóvenes lograron seducir a los miembros del jurado y al público, ya que anoche recibieron el apoyo de la gente y el dúo se convirtió en la primera pareja finalista. Pero la buena onda entre ellos y la ausencia del conflictos, despertaron las sospechas del mundo del espectáculo. Algunos insinuaron un posible romance entre Julián y Sophie, aunque se sabe que el youtuber es el novio de Malena Narvay. Sin embargo, el que no se quedó con la duda y preguntó sin filtro fue Ángel de Prito, ¿estás re enamorada de Julián Serrano, es cierto Morandi?, dijo el jurado y conductor de Los Ángeles de la Mañana en su ciclo televisivo. La pregunta dejó boquiabierta a la bailarina y ella sorprendida solo atinó a decir, ¿yo, enamorada de Julián?, yo voy con otro estilo de pibe. Juli es lo más, pero no es mi estilo. No estaría con chicos conocidos ni que están en pareja, expresó Sophie y terminó con las dudas y sospechas del picante periodista de espectáculos. Como si fuera poco, Ángel fue por más y aprovechó la visita de los participantes del programa de Marcelo Tinelli y se dirigió a Julián. El conductor de Lam le preguntó al famoso si su novia era celosa y él contestó, ella es cero celosa, yo soy más celoso que ella. Con Mal le tenemos la mejor y sabemos que no va a pasar nada, se sinceró Serrano. Lo cierto es que la pareja la está rompiendo en la competencia el 13 y se convirtió en la primera finalista de la competencia que conocerá el ganador el día jueves 20 de diciembre. Por otro lado, todavía no se conoció al dúo que enfrentará a los jóvenes, ya que la segunda semifinal se definirá esta noche a partir de las 22.30 horas. Sophie Morandi es una de las revelaciones del Bailando 2018, ella baila con Julián Serrano y ambos se convirtieron en la pareja más joven del certamen de baile del 13. Los jóvenes lograron seducir a los miembros del jurado y al público, ya que anoche recibieron el apoyo de la gente y el dúo se convirtió en la primera pareja finalista. Pero la buena onda entre ellos y la ausencia de conflictos, despertaron las sospechas del mundo del espectáculo. Algunos insinuaron un posible romance entre Julián y Sophie, aunque se sabe que el youtuber es el novio de Malena Narvay. Sin embargo, el que no se quedó con la duda y preguntó sin filtro fue Ángel de Prito, ¿estás re enamorada de Julián Serrano, es cierto Morandi? Dijo el jurado y conductor de Los Ángeles de la Mañana en su ciclo televisivo. La pregunta dejó boquiabierta a la bailarina y ella sorprendida solo atinó a decir, ¿yo, enamorada de Julián? Yo voy con otro estilo de pibe. Juli es lo más, pero no es mi estilo. No estaría con chicos conocidos ni que están en pareja, expresó Sophie y terminó con las dudas y sospechas del picante periodista de espectáculos. Como si fuera poco, Ángel fue por más y aprovechó la visita de los participantes del programa de Marcelo Tinelli y se dirigió a Julián. El conductor de Lam le preguntó al famoso si su novia era celosa y él contestó, ella es cero celosa, yo soy más celoso que ella. Con Malepenemo la mejor y sabemos que no va a pasar nada, se sinceró Serrano. Lo cierto es que la pareja la está rompiendo en la competencia el 13 y se convirtió en la primera finalista de la competencia que conocerá el ganador el día jueves 20 de diciembre. Por otro lado, todavía no se conoció al dúo que enfrentará a los jóvenes, ya que la segunda semifinal se definirá esta noche a partir de las 22.30 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!